Porque él siempre me encuentra como bonita Sí, no sé, tiene como un swing Tiene un swingcito, sí No, no, es como medio oscuro, no sé Unos rayitos en el pelo No, no, es como la iluminación, como que le da Sí, también Cierta, como cierto ambiente de complicidad, ¿no? Sí, claro De complicidad, wow, qué bonito Qué bonito quedó eso Ari, cuéntame, Ari Ari, ¿a ti te gusta comer salseado o te gusta comer seco? Salseado, Don Jochi, todo el tiempo Salseado Salseado, o sea que tú tienes que salsear Todo lo que tú te vas a comer Salseado, el concom, por ejemplo Salsita de carne, si es un sancocho El concom va primero Y encima el caldo del sancocho Salseado todo el tiempo Por ejemplo Pero no dan nocao en esta encuesta Eso es nocao Nadie ha dicho que no le gusta salsear A nadie Increíble Don Jochi, ¿no? Mmm Ay, mi madre Mira, dice Que un concom con habichuelas y la salsita de carne Por lo que yo veo también mucha gente odia la carne y se come la salsa Sí, claro Mucha gente hace eso Mucha gente hace eso Que prefieren untarle su salsa Echarle su salsita Y la carne la dejan hasta por otra ocasión Sí Por ejemplo Un arroz con salsa de pollo ¿Ya? Ya Tú no tienes que Tú no tienes que volverte loco Yo no soy muy carnívoro Como dice Federico Ajá Yo como una salsita y una piecita de pollo Yo lo hago Sí, tranquilo Aló Buenas Buenas tardes Buenas No sé exactamente quién Me ha venido con una historia De que el concom Te da problemas de Alzheimer Coño Esos son No, no, no ¿A dónde? Son leyendas urbanas Es una leyenda urbana Pero oye Déjame bien No, no El problema fue El problema fue Que me lo justificó O sea Te le buscó Y yo le creí Mira Él me ha dicho El hombre Mira El concom Como es En una olla de aluminio El aluminio Al cerebro Es Normalmente Que causa Alzheimer Yo le di mente a eso Y olvídate Hasta la fecha de hoy Veo el concom Y no me lo puedo comer O sea No, no, no Oye Pero Pero o sea Pero De per se A ti te gusta el concom Me encanta el concom Pero tú lo ves Pero se te metió en la Sí Lo trabajó Lo trabajó Me trabajó De una manera Que más nunca he podido Yo De feo 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 Que tengo Yo tengo un sufrimiento Escuchando a ustedes Mira que Se me están ataguando No, pero ya Suelta eso Suelta eso Cómete tu concom Con discreción ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 46 46 Ya Tú no puedes usar presión Una tacita Tú no puedes usar presión Olvídate Y eso es de los 15 Que ando yo con eso No No, no Cómete tu concom Si tú quieres Olvídate de eso Olvídate de eso Una tacita de concom No le hace daño a nadie Y además No Óyeme No se ha confirmado En ningún momento Que el concom Dice Causa al cyber Primera vez que yo oigo eso Primera vez que yo escucho eso No, pero no trabajó No, yo no me imagino El doctor Fauci Diciendo que el concom El aluminio Hace un daño en el cerebro No, hombre, no Ah, yo sé por dónde Que vienen, sí No, pero si a eso Vamos, imagínate tú Ni todo el aluminio Que uno tiene alrededor Dios mío Mira, dice Mira, tú sabes Hermano Antes que te vaya Dice Me escribe el amigo Eduardo Me dice Dígale a ese Que está llamando Que su abuelo Murió con Alzheimer Y no tenía un diente Así que El 90 y pico de años O sea, no El lo que quiere decir Concom no fue Porque no tenía diente Exacto No tenía diente Exacto, exacto Él no podía comer Adiós, mi hermano Cómase su concom Esta noche, amigo Suerte de eso Suerte de eso Buenas A los buenas 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 tardes Ey, ochi santo Ey, mamota san Viejo ñongo El doctor Hubiera tenido Su centro ahí, ¿verdad? Ahí mismo En la zona oriental Cruzando Que tú cruzas ahí mismo Puerto Rico Que tú puedes Achequearte La Vita Pero con Señores, con los mejores equipos Los equipos más modernos Que han llegado al país Lo tiene el doctor Juan Hubiera Ahí en la zona oriental Tenemos Podemos ir achequearnos La Vita Yo tengo que ir Ahora a Tapacua Achequearme la Vita Para entregar Un científico Un científico De la De la oftalmología El doctor Juan Hubiera Mío O sea, no hay que coja Vión Para chequearte No, para ninguna parte Aquí tenemos los mejores Cés El mejor centro Oftalmológico del país Con los equipos más modernos De la nación Sí Acá no hay que ir Para ninguna parte Digo él y yo Yo me de ahí Y oftalmólogos buenos Bueno Oftalmólogos y oftalmólogas También Y tiene la particularidad Hay oftalmólogos muy elegantes Muy elegantes Y tiene la particularidad El doctor Juan Hubiera Que los sábados Está abierto También Por ejemplo Si tú de lunes a viernes Está complicado Tú te levantas un sábado Con la fresca Ese viernes no le de Porque el que se va a hacer Al que se va a chequear la vista No porque está con dragón Y con una camilla Y con los ojos colorados Y con los ojos colorados Usted ese viernes se aguanta Ajá Se ve una frita Una cosita Una sillita ligera Y arranca Y arranca Y arranca Cuando el doctor Juan Hubieras Ahí en la zona oriental Señores Por el amor No hay que salir de país Para eso No Y hay Igual te digo Y hay oftalmólogas Claro Mira por ejemplo Mira Oftalmólogas ¿Cómo? Don Jochi Pero de por dios Yo voy el sábado ¿Ya trabaja allá? Oye Con eso estás en prueba de la vida Don Jochi Pero caramba No Una doctora Profesional Profesional Pero elegante Elegante Eso es válido Eso es muy válido Dios mío Venga para que vea Ay venga para que vea Venga a ver Venga mira ¿No viene a tienda privado allá? Sí Eh ¿Qué hace tan seguro y todo? Mira Me dice mi amigo Juan De Bocayate ¿Qué dice Juan? Restauramos Bocayate Dice que la mejor forma De raspar el concón Es que tan pronto Saca el arroz Es sumergirlo El caldero Caliente en agua Y te sale completo Como una torta O sea Ah ya De verdad Yo no tenía esa técnica Sí Ah pero la voy a tener en cuenta Buena técnica Interesante Interesante Buena técnica Eh Dice por aquí Eh Dios mío Aquí está Ahí Me está mandando un plato de albóndigas Mamacita Sí Mamacita Un genio bueno Albóndiga el domingo Albóndiga el domingo Albóndiga Dios mío Dice Miércoles Dice Juan María del Orbe Mío Juan María Juan María del Orbe Que hay una canción De los macopejes Dame mi concón ¿Quién se llama el concón? Yo la recuerdo Dame mi concón Sí Dame mi concón Tiene buena memoria el amigo Juan María del Orbe Yo no me he acordado Y el remuner y Miguel la hicieron Una parodia Aquí está el amigo Ex santo Que me envió Un locrio Un locrio de carne de cerro De locrio de carne de cerro Con una fuente de habichuela Y su concón por arriba Un hombre que vive en Jacksonville En Jacksonville, Miami Porque la virtud de ese concón Eduardo el santo mío Eduardo el santo mío Tú sabes que Con rodilla con rodilla Hemos compartido Pero tú sabes que Él se quedó Tú sabes Quién me está escribiendo también ¿Quién? Me está hablando de ese tema Dice Yo soy el concón ¿Quién? Chino Méndez ¿Chino Méndez de qué? Chino Méndez del concón Hay el suelo ¿Qué más respeto con el concón? O como que le han mentado La madre al concón Más respeto Cuidado Bueno Como estamos hablando De comer salseado Sí Mi querido Néstor Caro Néstor Caro Tú sabes Con su swing No exactamente Que por ejemplo También Es unas croquetas Con salsa tártara Ese es salseado Fino No sé su estilo No, no, no Se lo está comiendo Aderezo Oye se lo está comiendo JR A Néstor Caro Un hombre fin Es una salseado No, no Oye salseado Por ejemplo La salsa Es válido La salsa agridulce Es buena Salseado Sí, claro Una salsa de ostras En la comida china No, ahí no Sí No, no, no Eso es salseado ¿Qué te pareció esa JR? No te gustó Señores Son, oye Son gustos No, no Son niveles de salseo Así como hay Perdón Así como hay Salseado De 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 pollo De pollo guisado Con habichuelas Hay un salseado De salsa De ostras De ostras Qué fino Ojo chiquilo Y los sushis Que los salsean En salsa Guau Sí, buenísimo De soya Muy buena De soya Muy buena esa salsita De soya, Dios mío Mira, me escribe El amigo Miguel Jorge Y me dice Que en su casa Se rifaba Se rifaba El caldero Del arroy De la carne No se rifaba Vamos a rifarlo O sea No, no No, no Sí, no Dice el amigo Cacha Que su mamá Le decía Que el concón Había que Erraparlo mojado Para que los bocinos No oyeran Y con una cuchara De bola Oye Oye eso Como una manera ¿Tú entiendes Verdad? De que Que no Que nadie esté oyendo No, yo te digo A ti, Dios mío Cuántas cosas ¿Eh? Ay, 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 ay Ahorita oí a alguien que te escribió y que tú le dijiste un comentario. No le podemos dar mérito a eso, Jochi. ¿Cómo es? No le podemos dar mérito a un comentario que hicieron ahorita que tú lo repetiste. Dí que... Dí que... No te olvido, dí que con aceite verde va a seguir. Jochi, el plato de olvido va a cortar hasta el pollo. Así es que va la vaina. No me le meto a esa vaina. Esto es como un sabor que llamó discriminando al pollo, Jochi. No me haga crisis, tranquilo. No, porque estamos hablando... Esto es un debate abierto. No, y estamos hablando del salseado. Del salseado. O sea, tú salseas con lo que tú quieras. Como tú entiendas. Realmente. ¡Aló, buenas! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas. Doctora, mire, doctor. ¡Aló, buenas! Espérate. ¡Aló, Jochi! Señor. Óyeme, el concon es del arroz blanco bueno. Pero bueno es el concon del arroz con leche. ¿Del arroz con leche? ¡Ah! Este es el final. Y de la avena... Ok, pero el del arroz con leche... El del arroz con leche es muy bueno. Dios mío. Es bueno. Y el de la bichola con dulce. Todos esos dulces lácteos que se hacen tradicionales. El concon que queda abajo. Mira, en mi casa yo me jalaba los cabellos con los hermanos míos. Ese es un maldito lío. Porque había que guardármelo a mí. ¡Ay, mi madre! La gente pelea por lo concon. Lo que te estoy diciendo es que el concon es un sentimiento nacional. Sí, sí, sí. ¡A lo bueno! Adelante, Jorge. Adelante, mi querido. Óyeme, el mejor concon, ¿tú sabes cuál es? ¡Ah! Óyeme, ese es el langus del concon. Y es el concon de un loco de costillitas. ¡Ay, ay, ay! ¿Tú sabes con qué? Con un ching de habichuela roja y dos tajas de aguacate. ¡Ay, ay, ay! Me dio el labe en el gusto. ¡Ay, Dios mío! ¡A lo bueno! ¡Aníbal Bravo! ¡Aló! ¡Buenas! ¡Dime! Desde Santiago, Jorge. ¡Santiago, Santiago! La ciudad corazón. Lo primero es, Jorge, que el que no come concon, salchado no está comiendo concon. Claro. Concon tiene que llevar salsa. Esa es la regla número uno del concon. Ya. Y cualquier loco concon del ocro es bueno con habichuela y aguacate. Un locrito de arenque con su conconcito por arriba y uno de los tajas de aguacate. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ya tú sabes! Y el locrio. ¡No sentí, Dios mío! Y el locrio con una Pacofis. Un locrio de sardina Pacofis. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mira, cogió una presioncita, Manicruz. Sí, con el asunto del video. Sí, sí, porque también el maestro Miguel le dijo, bueno, acá, pero yo estuve preso por unos videos que me enviaban los padres de los niños bailando. ¿Eh? ¿Y por qué a Manny no? Entonces, Manny decidió retirar todos los videos. Tú sabes que el Manny es perfil bajo, no es conflictivo. Manny, déjame yo evitarme problemas. Y eliminó todos los videos. El día de la noche, bueno, ¿tú vas a cenar? Digo, ¿tú vas a almorzar o vas a cenar? Yo voy a cenar. O sea, ¿usted va a hacer su cena? Yo voy a hacer mi cena. En mi casa. Pero yo no voy a hacer, yo no la voy a hacer en una esquina. Ni en un colmadón. En mi casa yo voy a hacer mi cena y voy a cenar. Como lo hago todos los años, hasta el día que Dios me mande a buscar. Y nos veamos allá con los viejos. Pero yo voy a hacer mi cena. Ari, y en el caso tuyo, ¿tú vas a almorzar o vas a cenar? Don Jochi, yo creo que yo voy a cenar también. A cenar. Aunque no salga. Porque que... Mamacita. Eso dijo un almuerzo de Navidad. De noche buena, de noche buena. Almuerzo de noche buena. Qué grande. Aunque no me cuadra. Y el señor Pacheco. Me interesa su opinión. Su opinión, Pacheco. Usted va a hacer un gran almuerzo. O va a cenar. Como pidió nuestro querido amigo el doctor Plutarco Arias. Sí, bueno. Bueno, Plutarco. Plutarco Arias. Dándose unas declaraciones. No, no, no. A la nación. Y no, y dijo, hay que endurecer, ¿eh? Dijo, vamos a endurecer. Vamos a endurecer porque... El distanciamiento. El distanciamiento. No, no, no. Es que se han disparado los casos. Sí, claro. Se están disparando. Eh, Pacheco. Dime, Pacheco. Dame una luz. ¿Qué tenemos? En mi caso particular, yo voy a cenar. A cenar. Porque yo le voy a decir algo. Ese día hay dos opciones. ¿Cuáles son? Si usted tiene un perfil bajo, usted lo que tiene que hacer es su cenita tranquilo en su casa con su familia. Y su trajito usted se lo da. Y ahora bien, si usted se quiere dar una rumba, usted lo que coordina un almuerzo familiar, de lo que se come en la noche, y se pasa bebiendo la mañana, el mediodía, la tarde de ella. Pero espérate, ¿por qué? Espérate, Pacheco, espérate, Pacheco. ¿Por qué el asunto es eso? Vamos, vamos a establecer una cosa. Lo primero es, ¿qué día cae el 24 de diciembre? Porque yo no... ¿Es jueves? Miércoles, creo que... ¿Es miércoles? No. ¿Puede entonces hasta las nueve? Déjame buscarlo. Porque yo tengo una confusión. No, no, porque si el día tiene fiesta, ¿cuál va a ser? El fin de semana, bueno, bueno, bueno. ¿Cuál va a ser? Es jueves, es jueves. Es jueves. Ah, ok. Pero el fin de semana, bueno, sabroso. ¿Cuál va a ser? Va a ser el de fin de año. ¿El fin de año? Sí, está bien, pero ya es otra cosa. Oye, ¿qué pasa? Se conecta año nuevo con Día de los Reyes. El lunes 4. ¿Cómo la suya, verdad? Sí, o sea, eso va a ser. Mira, el 31 es viernes. No, es jueves. Jueves, jueves. Es jueves, jueves 31. Entonces, día primero es viernes. Entonces, ya, sábado y domingo ya no se trabaja. Y el lunes... El lunes Día de los Reyes. Día de los Reyes. Es cinco. Cinco. Ese fin de semana promete. Ese país se pone a Villa, vamos. Desde el mismo 31 hasta el 4. Que tan cara la Villa, para esa fecha. Sí, tan caribeña. Pero estoy chequeando. Pero el que quiere hacer un coro bueno, el 24, que lo haga así. Que haga un almuerzo, una benberria. Y ya casi una hora antes del tope queda. Pero va a estar bueno el fin de semana. Lo estoy chequeando aquí. Claro, porque yo le voy a decir una cosa. En todos los años que yo tengo, las cenas familiares, eso es mi casa. Yo nací, me críe en un barrio, en Herrera. Uno cena y uno a los que se queda ahí compartiendo con la familia. Porque ese día yo no sé de discoteca abierta. No, 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 no. Yo nunca se va a ir a otro mundo a estar cenando. Conmigo no hay problema. Saludos para mi amiga Magnolia Cáceres. Esa sí es buena. Esa sí es buena. Esa es buena el programa. Nuestra amiga, Magnolia Cáceres. Tú la sigues en Instagram. Claro. Tú la viste en la foto que yo subí ahorita. Se mantiene en su punto. La de ahorita no la he visto porque yo estaba en una reunión. No, pero chequéala. Y ahí vine para acá. Chequéala. No, pero estamos a tiempo. Déjame buscarla porque lo mío es... Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora. No es cosa de ahora. Yo soy merenguero de la tambora. Déjame buscarla aquí mismo porque lo mío es eso. Magnolia Cáceres. La pareja de Raffaeli. Yo no quería hablar de eso. No, pero... Porque como la gente a veces está... Ah, no. O sea, yo ya no pregunto por nadie. Ya tú sabes que no le preguntan a nadie. Ya a nadie. Yo digo, ¿cómo? Yo pregunto por ti. ¿Cómo tú estás, hostia? Y la familia... Y la familia... No entro en detalle. Y la familia tuya también. La familia tuya. No dije... No mencioné nombres. Están todos ahí. Las familias no son todos. Y la familia tuya, hostia también. Mira, Magnolia. Y espérate, déjame buscarla. Y entonces... No me asigo. Pero yo no me asigo, parece. Ja. Ja. No la veo. Ja. Magnolia Cáceres. Pero Pedro Apetrieta. Ese es Magnolia. Con un pantalón negro. Sí, aquí la tengo. Pero no, pero Magnolia. Oye, así con Pedro Apetra. Esa es la Pedro Apetra, que nos la vamos a ir esta Navidad. ¡Aníbal Bravo! Pero que... Ese pantalón negro está bonito. Está bonito. Sí, le queda bonito. Yo lo voy a llamar para ver. No, sobre todo, el ambiente donde ella está. Búscala ahí, Pacheco. ¿La viste? Oye, Ari, está bonito ese pantalón. Ese pantalón está muy bonito. Está bonito, don Hochi. Y déjeme decirle que ese tipo de pantalones no le queda bien a todo el mundo. ¿Qué? Explícamelo tú. Pero ella tiene un cuerpazo, tiene un cuerpazo. O sea, lo que estoy resaltando es que a ella le queda muy bien. Y que dependiendo de la contextura física y de la forma del cuerpo de la mujer, ese pantalón, ese tipo de pantalón que es como un pantalón legging, pero también es como un cuero, como un ledger, no le queda bien a todo el mundo porque se adhiere mucho al cuerpo. Ajá, sí. Que si uno no tiene el cuerpazo que tiene Magnole a casa para usarlo, no le va a quedar bien. Aníbal Bravo. A mí te quedan bien esos pantalones, ¿viste? Nunca me lo he puesto, puedo intentarlo, pero no creo que me lleven de la misma forma. Tú tienes cuerpo para esos pantalones. Aníbal Bravo, dime. Es una de las mujeres del medio de nuestro país, con más clase y glamour. Es cierto. Una mujer hermosa que nunca ha tenido que rayar en lo vulgar para verse bien. Pacheco, te llenaste de verdad. Y por fin pegaste una, Pacheco. Tenía días ahí empujando a las águilas y haciendo nada. Tenía días fuera de rock. Pero por fin pegaste una. Aníbal Bravo. Pacheco, Pacheco. Empujando a las águilas y atrás de nada. ¿Y qué fue? Las águilas te dieron bola negra. Te dieron bola negra, Pacheco. 20 años. No, profesor, estamos ahí en el equipo de animación de las redes. Ajá. Eso no es mi padre. No, eso es lo que vivimos de acuerdo en las redes, profesor. Ya lo sé, pero un grupo han quedado fuera porque mi amigo Joel López, que era el animador oficial de mi equipo Liceo. Estaba fuera negra desde el año pasado. Sí, él no tuvo, pero fue que faltó un presupuestico. Ajá. Y entonces él dijo, no, sin el presupuesto, profesor, no voy a poder estar. Vamos, subiendo. Ahí mamacita. Aníbal Bravo. 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 No, 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 no.